No, vamos a meter con el tema de la azafata, que un millón de dólares salió a la joda, el despecho. ¿Cómo es que perdimos? Aerolíneas Argentinas. Daniela Carbone. Perdimos todos. Daniela Carbone, 47 años, 25 años en la empresa, un teléfono celular de su hija con un chef cambiado, una historia de desamor con una expareja, con otra colega en el medio, y la idea de llamar y decir, ojo, que ese vuelo va a explotar por el aire. Mire, hablamos de un vuelo de Aerolíneas que salía el 21 de Seiza a Miami. Todo se interrumpió, esta mujer está detenida y se negó a declarar. ¿Informe y debate? Sí, claro. Informe. Detuvieron finalmente a ella, la azafata acusada de una falsa amenaza de bomba en un avión de Aerolíneas. Decirle al capitáncito Garigi que le pusimos tres bombas en el Miami, que se deje de joder con la política y cheque el avión porque van a volar en mil pedazos. Tenía que declarar y que hizo se negó. Esto tendría que ver algo así como un despecho amoroso. Ella es Daniela Carbone. Daniela Carbone salió mucho tiempo con Patricio Arispe, alias Picho. Patricio Arispe, también comisario de abordo. Yo tengo la foto de Picho, la verdad que vos lo ves, no, el de los mangos, pero parece que... Ella se había enterado por alguna colega, por otra azafata amiga. Y le manda la selfie, le manda una selfie como diciendo, mirá, tu ex está con otra señorita y le está haciendo una suerte de tour por el avión. Y eso la saca. Para complicarle la vida al tipo, eso era lo mejor. Pincharle la rueda del auto. Pincharle la rueda del avión. A lo que se ve es que ella no quería que viajara con la compañera en el vuelo. Claro, quería anularle ese vuelo. Se arruinó la carrera, Guido, se la arruinó. Siempre me parecía una chica rara, una mujer despechada. Chicos, acuérdense, atracción fatal que le hierve el conejo a Michael Douglas. Te digo que más que algún varón también. Todo este operativo que estamos viendo salió exactamente un millón de dólares. Un millón de dólares. Habían bajado los pasajeros, que para colmo no quedaron en pista, quedaron en una zona como estamos viendo, lejana. Él viajaba en el avión que sufrió las amenazas de la azafata. Estuvieron más de una hora y media arriba del avión. Nos llevaron a un descampado y las explicaciones de récord eran, los llevamos a un descampado, porque si esto es verdad, de últimas es solamente el avión y los 270 pasajeros que volarían y no volaría parte de César. Seguramente, Julián, hay cuestiones de seguridad incluso, porque lamentablemente es para pensar que hasta aislaron el avión por una cuestión de seguridad con respecto al aeropuerto en general, ¿entendés? No lo sabemos. Totalmente, pero de hecho nos dijeron que nos llevemos todo el equipaje de mano que teníamos y lo que quedaba de equipaje de mano dentro de la aeronave iba a ser destruido. O sea, fueron muy claros. Eso me pareció muy fuerte, que hasta han dicho eso, que todo lo que iba a quedar iba a ser destruido. Bueno, bueno. La señora no declaró. Me encanta el informe, muy divertido. Muy completo, pero una situación muy compleja, porque si cada uno resuelve las cuestiones personales, llamando en un tema tan delicado como una bomba en un avión. A ver qué inconsciencia. Qué locura. Atracción fatal, claro. Claro, pero nosotros nos centramos en la noticia, pero esta persona sabe las consecuencias. Sabe las consecuencias. Hay cuestiones hoy que están vinculadas al terrorismo. Después de lo que pasó con las Torres Gemelas, todo cambió. La gente, eran 270 pasajeros que tuvieron que dejar la aeronave, por supuesto empezó todo el protocolo. Cada historia, pienso, ¿no? Cada historia de esos pasajeros que fue modificado por la decisión de una persona despechada. Mira, ahí cuando descienden, bajando todo, viajaban a Estados Unidos, a Miami, un vuelo de aerolíneas argentinas, 270 pasajeros, y por supuesto poner en marcha el protocolo, porque vos no sabés si esto es verdad, si es mentira o es una zapata delirando. No, porque también habían dicho que les iban a destruir, tenían por protocolo que detonar, destruir todas las... Iba a volar en mil pedazos, se la había visto en el mensaje. Claro. Porque tenían que destruirlas. Claro, claro, para ver esas dos bombas. Tu valija te la tienen que destruir. Sí, por protocolo. Sí, por protocolo. Nos han echado de cosas que explotan. No, sí, las tienen que descartar, sí, por seguridad, esto es así. La señora, 25 años en la empresa. La señora, por eso que digo, ella conocía el protocolo. Sí, exactamente. De hecho, Pame, ayer Guido Zuller contaba, que estaba muy sorprendido, la conoce, ella es muy conocida dentro de la empresa, porque es quien capacita a todos los... A la mayoría de los... Ah, mirá qué diría. ESP, tripulantes de cabina, TPC... Ahora, lo importante y lo interesante es cómo llegan a ella, porque no solamente hicieron la investigación de los teléfonos, sino de los llamados, porque hubo tres llamados, uno de ellos al comandante de la nave, evidentemente ella no quería que el avión saliera, sino que además ella comete el error cuando finge y... Y distorsiona su voz. Distorsiona la voz cuando dice el Miami. Eso es, en el lenguaje de la gente de Aerolíneas, es una identificación muy fuerte. Es jerga, digamos. Hablan de el Miami, el España. ¿Cuál es la consecuencia que va a tener por la macana que se mandó? Creo que hasta 10 años le pueden dar. Sin embargo, esto de la insanidad que digo, no es, digamos, es algo que se dice, pero se puede tirar por la borda muy fácilmente, porque todas las personas que trabajan como tripulantes de cabina o que trabajan en una aerolínea, sobre todo los que están arriba de un avión, cada tanto, cada seis meses se hacen psicológicos. Claro, claro, para poder llevar la vida de tantas personas. Esa tarea, perdió el empleo de 25 años. La hija le hizo un escándalo para la hija de mamá, no podés ser tan bestia y con esta pendejada volverme loca a mí porque me cambiaste la vida a mí. Y no recuperó al novio.